El youtuber Mike Crack, es mayormente reconocido por sus parodías musicales y de vez en cuando sus canciones originales, pero desde hace 8 meses que no sube una, siendo la última el especial de navidad, así que el día de hoy les traigo, todas las nuevas canciones de las perrerías de Mike. Primero le echaremos un vistazo a las canciones que traerá la tercera temporada de las perrerías de Mike, que no es que sean muchas, como primera canción tendremos, construyendo un hogar que será la que empezará con la temporada 3, en esta veremos como Mike junto con sus amigos reconstruyen su hogar, luego de quedar hecho pedazos por la pelea de Mike y Mike X. Como segunda canción, tendremos la parodia musical de Sonríe más 3, de la cual no tenemos casi nada de información, pero servirá para cerrar la temporada tal y como lo hizo Sonríe más 2, y punto X, se espera que esta sea la mejor parodia de Mike, ya habiendo terminado con la temporada 3, toca hablar de Mike Crack y la superarma secreta, esta es una obra de teatro que llegará en octubre y contendrá las canciones más populares de Mike, como Diamantito 2 o punto X, solo que estas estarán remasterizadas, o sea que tendrán una nueva animación al estilo de las perrerías. Y bueno, que hay muchas canciones que van a salir, por ejemplo está Diamantito 2, está yo que sé, .exe, pero bueno por ejemplo Diamantito 2 me parece muy buen ejemplo, ¿sabéis que pasa con Diamantito 2? Que claro, tenemos una animación vieja en el canal, ¿no? Y claro, para este espectáculo la hemos reanimado y además de reanimarla a la versión de las perrillas de Mike, lo hemos hecho en una época como antigua, en plan rollo de medieval y tal, y es tan bonito verlos... Y por último, Riusplay subirá una canción basada en las perrerías de Mike este 6 de octubre, hasta ahora estas son todas las canciones confirmadas, esto no quiere decir que no hayan más, puede que remastericen más canciones del canal de Mike, como fue el caso de No Mines Más, pero bueno solo nos queda esperar la Mike Expo, que sale en pocos días, espero que haya gustado este vídeo, si es así recuerda dejarme tu like, chao.